el kit robots alienígenas en inglés alien robots es un juguete fabricado por tames y cosmos con este kit se podrán construir hasta 10 máquinas fuera de este mundo y de paso aprender sobre la física de las palancas y los engranajes una caja de motor a batería alimentar los modelos los modelos que puedes construir son los siguientes primero un especulante alienígena tipo robot serpiente con brazos giratorios y cola articulada segundo un robot insectoide alienígena que se arrastra sobre seis patas tercero un alienígena raptor con alas que se mueve hacia arriba y hacia abajo cuarto una garra de agarre con un mecanismo de tijeras quinto un robot alienígena bipedio que camina sobre dos piernas sexto una unidad de bombeo séptimo un robot rana alienígena que salta octavo un columbio noveno un dinobot errante con brazo alternativo y décimo un robot dragón alienígena rodante la caja contiene 30 tipos de componentes entre los que se encuentran pines conectores diferentes tipos de rodamientos y engranajes motores etcétera también necesitarás dos baterías doblea no incluidas el manual es en inglés a full color lo que nos gusta de este kit es que proporciona una forma atractiva de enseñar conceptos simples de ingeniería a niños pequeños lo que permite a los padres sentar las bases para una sólida comprensión y habilidades relacionadas con stem a una edad temprana la construcción de los modelos experimentos desarrollan habilidades motoras finas habilidades de ingeniería mecánica habilidades visuales espaciales y habilidades de razonamiento y desarrollo de conceptos las piezas de construcción son de plástico son grandes y cúbicas lo que facilita su manipulación para armar los modelos es recomendado para niños mayores de 6 años bajo la compañía de un adulto